Hola amigos, en esta oportunidad comparto con ustedes una compra que hice a través de MercadoLibre Es un adaptador de mando de Playstation 1 o 2 Adaptador de mando de Playstation a computadora O sea, a USB Bien, acá está, es un poco rústico, escrito a mano Bueno, yo estoy acá en Chimbote, el vendedor es de Lima Hice el depósito, una cuenta que me dio al momento de yo hacer la compra Al momento de yo poner en comprar el producto a través de MercadoLibre Ven, como ven acá, es de Eduardo, en la ciudad, para William, que es mi hermano Número de teléfono, dirección, el distrito, ¿no? Y ha sido enviado a través de Olvao Courier Ahí está, no sé si se logra ver Ahí está, Olvao Courier, de Lima Acá está, ¿no? Los datos también Bueno, no se ve muy bien porque ya lo he borrado, ¿no? Bien, ahí están, ahí están los datos Muy bien, vamos a, voy a abrirlo Obviamente, antes de hacer la compra, a través de la página Verifique que el vendedor tuviera una buena reputación, ¿no? No estoy abriéndolo La cajita no es, no es una caja nueva, ¿no? Es un poco simple, de manera simple, pero sí está bien protegida Todo está bien embalado, todo está bien protegido Espero que no sea abierto fácilmente, ¿no? Bien, ahí está Bien, acá está Está muy bien protegido Con bolsa de Con bolsa de burbujas Burbujas de aire Bien, acá está Bien, acá está Acá está la bolsa Acá está el producto Este es el adaptador Para, de mando de Playstation A computadora, ¿no? Como ven acá es para dos Sirve para dos Para dos Dos ranuras, dos mandos De Playstation 1 y 2 Acá también tenemos Y acá sale la Acá tiene la salida Para USB, ¿no? Para la computadora Ahí está Instrucciones Estas son las instrucciones Bien, este es mi pedido Y quería compartirlo con usted Ah, tiene aquí este Un disco Tiene acá un disco No sé si lo puedo mostrar Tiene un disco de Un disco, un driver Un driver de instalación De En caso de que no No lo reconociera Este Este periférico ¿No? Lo instalamos en la computadora Un momento de 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 abrirlo Es USB Es Tiene transmisión de datos USB 2.0 No sé si se logra ver ahí Ahí está USB 2.0 Bien amigos Espero que les haya gustado Y cualquier duda o pregunta Pues Pueden enviarme un comentario Gracias 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 ¡Gracias!